A las 3 de la mañana con 3 minutos se registró un sismo de magnitud 6.8 con una profundidad de 48 kilómetros frente a las costas de la Libertad en las placas en la zona de subducción. Este es el mapa de intensidad instrumental, ustedes pueden ver estas zonas, Santa Tecla, la parte de San Salvador Oeste y algunas zonas de la Libertad, en donde la intensidad del sismo fue de 6 en la escala de Mercalli, eso significa leve, afectaciones para viviendas no bien construidas, de bajareque, de adobe, que podrían haber sufrido algunos daños. Además, y por ser un sismo ubicado en la costa, probabilidad o alerta de tsunami en toda la costa de San Salvador. Gracias por ver el video.